Será entonces de los halcones Él es el Gatoman007 Y en este video les traigo la partida que les debía La partida donde participé en un torneo nacional de Fortnite Representando a mi universidad Este fue un torneo competitivo Donde se enfrentaron los mejores de cada universidad del país En mi caso México Entre las más conocidas están la UNAM La UE Entre otros Por desgracia quedé en octavos de final Pero estoy contento con el resultado Ya que pues en la mayoría del tiempo de este torneo La suerte estuvo de mi lado Pero en Fortnite hay dos factores El factor suerte y el factor habilidad Pero en los octavos de final la suerte no estuvo de mi lado Aún así estoy satisfecho con los resultados que obtuve Este torneo lo realizó la U-League En términos generales fueron partidas en dúo Caías en partes diferentes del mapa Y el que hacía más keys ganaba Esto en dos partidas Y pues no me queda más que agradecer al Instituto Tecnológico de Minaticlan Los cuales me apoyaron en la partida de octavos de final Y pues a mis seguidores obviamente Los cuales me apoyaron moralmente en esta partida Y pues no queda más Los dejo con esta gran partida Espero que la disfruten Y espero participar en los próximos torneos de la U-League Y pues los que vengan Del Pro.i.m Etc Así que nos vemos Chao Pues hola Estamos de regreso Vamos a desplegarles a la Delta En compañía de Kingol Vamos Kingol Es entusiasmo Vamos a hacer unas partidas increíbles Así que dinos Quienes van a ser los primeros En Digamos En enfrentarse Así que estábamos viendo por ahí Al muchacho de Tu Dios Ya lo teníamos La vez pasada Ya teníamos al A este chico Igualmente no sé No sé si fue la mejor presentación Tuya de esto Porque A ver A ver Como ponte las pilas Pero bueno No pasa absolutamente nada muchachos Vamos a tener por supuesto que sí A Tu Dios muchachos De lado En contra de Gatoman 007 Ya hemos tenido Al tecnológico Mina En esta ocasión Y a Tu Dios Ya lo tuvimos la semana pasada Que fue importante Su victoria magistral La verdad es que fue Muy importantísima Porque Dio un giro totalmente Disperso Si te diste cuenta Parecía que iba a perder Parecía que no lo iba a lograr Y de repente De un momento a otro Vimos cómo Ganó esa partida Y cómo se llevó Siete asesinatos Si no me equivoco En total De juntando también La primera partida Mi querido Desco Pues sí Digamos que nos demostró Un nivel increíble Cómo construyó el muchacho Eso sí nos emocionó a todos Como mencionaste Durante la partida Se vio un poco No camper Pero sí Muy Precavido Y en la parte final Fue cuando despertó Cuando empezó a hacer las kills Cuando empezó a editar Y cuando empezó Digamos a ganar Su primera victoria magistral Que vimos Digamos en esa ronda Así que hoy Vamos a tenerlo De nuevo Y un dato curioso King Gold Tu Dios Tiene digamos Unos signos Raros Antes de su nombre Tu Dios Que significa Dios del todo Es algo Digamos que Dios quiere ser Dios De Bricamente todo O sea Nos lo ponen Un idioma Que ni se entiende Pero que él sí Nos dijo el significado Porque somos simples mortales Y merecíamos saberlo Por lo menos Efectivamente Mi querido Es que como tú bien lo comentas La verdad es que Ahí está el significado Este es un jugador Que la verdad Lo ha hecho bastante bien Desde el principio Nos demostró Cómo era Cómo estaba posible todo Pero bueno muchachos Nosotros estamos aquí En Pueblo Tomate Y vamos directamente A Ya no es pisos picados Es neopisos Vamos directamente para allá Con el buen Inicoms Que nos está esperando Del otro lado Vamos Muchísimas gracias amigos Por esa tremenda presentación Ahí estaban King Wolf Y Desco Directamente Los casters Que tenemos en esta tarde Y por lo mientras Ya estamos preparándonos Justamente para que Estos muchachos Gato Man 007 Y tu Dios Se preparen Para este tremendo Duelo que vamos a tener En esta tarde Por lo mientras Queremos saber Qué es lo que ustedes opinan Ya que se ha terminado Esta temporada Y nosotros Queremos saber Realmente Si ustedes alcanzaron A obtener su skin De banana Déjenos ustedes Ahí en la encuesta De Facebook Directamente Su respuesta Si no Ni siquiera sabían Que existía Es lo que queremos Vamos a ver Por lo mientras Ahora si ya estamos Más que listos Para ir justamente Tu liga Yulik Tu liga Que es Office Depot Porque los mejores Productos de tecnología Oficina y gaming Los tienen En Office Depot Porque si es Office Es Depot Vamos directamente Con nuestros casters Y prepárense ya Para la acción Pues estamos Pues estamos de regreso Que hermos Estamos a nada De empezar Estas partidas Por ahí tuvimos El buen Indicons Que por ahí Nos daba Estos avisos Y estamos a nada De empezar Ya queremos ver A estos dos Enfrentarse Porque sabemos Que va a ser Un duelo Muy épico Un duelo De edición Un duelo De recolección También de materiales Que es algo muy importante Y también la suerte Que recordemos En este videojuego Tiene un factor Muy importante Pero vamos a empezar Con el grupo A Tenemos a Tu Dios Que precisamente Lo vamos a tener En esta ocasión También con 3 puntos Tenemos a Kevin 10, 8, 23 De Águilas de Guerrero Que tiene un punto Y tenemos a El Gato Man 007 Que también lo tendremos Por aquí De Halcones Minati Clan Con un punto Y también Dark Kid Guión bajo 12, 99 Con 0 puntos De Leones Morados Que también Lo tuvimos La semana pasada Así es Muchachitos Y aquí tenemos El grupo B Por supuesto Tenemos a los Jaguares De Colima Terrinavi Con 3 puntos Efectivamente Tenemos a las Águilas De San Luis Nefarius Pulsar Con 3 puntos También Efectivamente Estos dos muchachos Consagrándose En la parte de arriba De la tabla Tenemos a los Dragones De Querétaro Con Arzodiak Efectivamente Con 0 puntos Y tenemos a los Torbellinos Fato Que nos quedó a deber La semana pasada A ver si esta semana Puede consagrarse Y con 0 puntos En el grupo B Así está quedando Las posiciones Y en este momento Vamos a ver El siguiente grupo Tenemos el grupo C Tenemos A Doctor Banana Del Tecnológico De Monterrey Con 3 puntos Pero también Tenemos A Pichy Parker De Galgos De Tijuana Con 1 punto Y tenemos Por parte De Burros Upita De Gegorsky Con 1 punto Y hasta abajo Tenemos a Omar De 1603 De Zorros Mexicali Con 0 puntos Así es Y vámonos Con todo Al grupo De amigos míos Que tenemos Ahí a los Gorilas Del IT Matamoros Pepe Tolo 30 Con 3 puntazos Consagrándose Arriba de la tabla Igualmente Tenemos a Las Águilas De Hidalgo Raz Al Ghul Con 18 Con 3 puntos Y tenemos Por supuesto A Los Borregos Campus Ciudad de México Abatino BP Con 0 puntos Y abajo Del Sergios 24 De Los Leones De La Nahuac Mayab Con 0 puntos También Muchachos Ahí están Los grupos El grupo A El grupo B El grupo C Y el grupo D Por supuesto Muchas gracias Chicos A todos los que están En esta transmisión Les recordamos que estábamos transmitiendo por 4 plataformas Totalmente diferentes Lo que es Facebook Lo que es Twitch Lo que es YouTube Y lo que es también Mixer Así que chicos Si están por ahí Compartan la transmisión No les cuesta absolutamente nada Y nos ayudan demasiado Si comparten la transmisión Si también reaccionan Y si nos siguen en la página de Skillis Por saludos para todos los que van llegando José, Gabriel, Joel Saludos a todos muchachos En serio nos apoyan demasiado Si comparten esta transmisión Y pues ya estamos a nada de comenzar Mi queridísimo Desco La verdad es que estamos muy ansiosos De que empiece la acción De que empiecen Pues ya a editar estos muchachos Ya de que empiecen a construir Ya de que empiecen a ver Porque la temporada La temporada nueva Nos trajo muchos cambios Al mapa de Fortnite Y entre ellos Están estos nuevos ¿Cómo se podría decir? Tubos que te deslizan Son como aerodeslizadores ¿No? Porque son los tubos Donde tú te puedes meter Y fumba Y viajas por todo el mapa Igualmente también Tenemos ahí Algunas pequeñas Como tipo saltaderas Que no son saltaderas Pero son como unos tipo Ventiladores Que te levantan Y puedes Igualmente Empezar A ganar la altura En este momento Entonces igualmente Recuerden que quitaron La escopeta corredera Amigos míos Y eso también es un cambio Muy importante En este videojuego Porque me tiraron Otra escopeta nueva Que no sé cómo llamarla Muchos le dicen La fusión de la táctica Con la corredera Pero está muy OP No, de hecho No está tan fuerte En las manos O sea es como La escopeta corredera De que si tienes buena puntería Digamos que ahí sí va Pero si no Yo siento que no está tan fuerte Ustedes no van a dejar mentir chicos Ustedes que me están viendo Desde sus casas Ustedes que piensan de esto Porque yo la verdad No la consideré Un arma muy poderosa Es como una táctica Con una corredera Y prácticamente tienes 10 disparos Que sí, dispara muy rápido Si hace daño a la cabeza Eso es obvio Pero no es el daño suficiente Este también puede ser un problema Digamos que con el meta Pues no te conviene tanto Pero si quieres lucir un poco Sí, digamos que los fusiles Digamos que esa Thompson Los que han regresado Pues sí están más fuertes Digamos que eso es Con lo que Matas más fácil Pero digamos que Si te quieres divertir Un poquito más Y tienes O piensas que puedes hacer Una jugada digna Pues de la transmisión Digna de guardarla Digna de enseñársela A tus amigos Pues podrías usar Una de las nuevas armas Y también como mencionabas Queremos ver A ver si van a Neopiso Este nuevo lugar Más bien este nuevo nombre Que le dieron a este Neopicados Alocinísimo pisos Convencionas Neopicados Qué nombre se les han ocurrido Pero ya estamos a nada De comenzar esta partida Por ahí ya se escucha Un poco de la diversión De esos jugadores Que ya se están alistando Para estar al 100 en la partida Efectivamente Ya estamos a punto de comenzar Nos está diciendo producción Que no es la misma partida La semana pasada Tuvimos ahí unos enfrentamientos De prácticamente Creo que 3 Se fueron a la misma partida Pero aquí nos están diciendo producción Que lamentablemente No cayeron en la misma partida Ahí también déjenos ver Su apoyo para Para estos muchachos Si le van a los halcones De Minatitlán O a los leones Del IT También estos muchachos De IT León Va a estar interesante Este duelo Ya tu dios Nos demostró bastante Pero igualmente Este hay que ver Cómo Y también esperemos Que no se Digamos que no se caigan En estas partidas Porque eso ha pasado En semanas anteriores Queremos ver Que sigan constantes Los jugadores En este caso Nos toca ver A tu dios Que esperemos Que también esté A la altura Vamos a empezar En unos segunditos Entonces esperen Por ahí Mientras en los comentarios Pongan a qué equipo Le van A qué universidad Porque ahí tenemos Ya listo A ese Tu dios Por ahí También tenemos A el otro El Gatoman 007 Están Digamos Por ahí Ahorita los vamos a empezar A ver Por el momento Ya sabemos más Bueno sabemos más o menos La zona por donde están Aterrizaje Afortunado Por parte de tu dios Y cerca De casas Por ahí Tenemos Al Gatoman 007 Estamos a la espera De más Información Para ver Ese mapita Porque vemos Por ejemplo Que tu dios Está Digamos Más lejos De la zona Segura Vemos aquí Vemos aquí Como rápidamente Tu dios Empieza a recolectar Materiales Tiene aquí El bonito aspecto Vemos aquí El mapa Que se está cerrando Pues Aparecer Parece ser La misma partida Pero no chicos No lo es Vean los asesinatos 78 en la parte de arriba 65 en la parte de abajo Así que en efecto Vemos aquí Que con el boloncho No con esta bola de hamster Ya se empieza A ir Este El Gatoman Ve un cofre Lo recoge Un subfusil De calidad común Lo recoge Y también decide Irse muy bien Por parte de este muchacho Decide ya Empezar a cosechar materiales Y vemos aquí Como ya tu dios Creo que se encuentra Alguien Creo que ya lo escuchó Y aguas con esto Porque tiene la nueva escopeta ¿Cómo le vamos a llamar A esta nueva escopeta? Pues la escopeta Que no le gusta a Kingol Pero que los demás Van a decidir Si es de su agrado Pero como estaba muy larga Digamos la nueva escopeta Más simple A mí No es que No es que no me guste chicos Es que Simplemente no la encuentro Tan poderosa Como una corredera La verdad Hay que decirlo Me gustaba más la corredera Pero bueno Vamos a ver aquí Veo con todo este tu dios Ahí le empieza a disparar Con todo Vamos a ver si le puede hacer Bastante daño 33 de vida Ah lo baja bastante bien Muy bien por parte de tu dios Aquí vemos que lo va a rematar Lo tiene que rematar Tiene que confirmar la muerte Efectivamente Con el doble escopetazo Ya lo termina confirmando Y ahora vamos a ver Donde está su dúo Aguas con esto Porque se quedó a 62 de escudo Y eso también le puede venir Un poco de factura Vamos a ver que ya va ganando Uno por cero Este muchachón tu dios Y lo está haciendo De manera increíble Y del otro lado Tenemos al gato man También Vamos a ver si puede conseguir Porque está ahorita abajo En este instante Vamos a seguir en este momento Con tu gato man 007 Que prefiere irse Con ese boloncho Que ya tenía Estacionado cerca de esta zona Por ahí había visto Un enemigo Le trató de dañar un poco Pero prefirió retroceder Y por el otro lado Tenemos a tu dios En la parte de abajo Que ya tiene Por ahí una trampa Que como mencionabas Ya había matado a alguien Por aquí sigue buscando Buscando enemigos También buscando materiales Pero seguimos con El gato man 007 Que es el momento De arrancar ese boloncho Le dejó las llaves ahí Esperando que no se lo robaran Como hemos visto En la semana pasada De que le están robando El boloncho Cuando quieren armar Sus jugadas Parece que ya está Un poco más alerta Empieza también A farmear un poco De madera Sabe que eso va a ser Muy muy Digamos muy importante Para el futuro De la partida Mientras tanto Vemos a tu dios Que hasta el momento Ahí sigue Con las municiones Y vamos a ver Cuantos quedan Quedan 46 En la partida Del gato man Mientras tanto Quedan 39 En la partida De tu dios Esto es bastante importante Muchachos Porque recordemos Que ahorita cambió Totalmente el mapa Hay que decir Que el volcán Hizo una irrupción Muy fuerte Y hizo que el mapa De Fortnite Cambiara por completo Hizo como que Prácticamente una ¿Cómo se puede decir? Una década Amigos míos 10 años Hicieran en el futuro Y ahí estuviera ¿No? Y hizo que cambiara Por completo Todo el mapa De Fortnite Muy importante Lo que los cambios Que le hicieron Ya tenemos aquí Que sigue el boloncho Por supuesto Pero pusieron más Este tirolesas Pusieron también ahí Algunas como te lo comentaba Mi querido Desco Unos tipo como Deslizadores Que por todo el aire Pusieron unas tipo Como Este Para eso Para aterrizar Efectivamente En el aire Y la verdad Es que Está muy interesante Todo lo que están Todo lo que están Haciendo En el mapa De Fortnite ¿A algunos les gustó La temporada 9? A otros si les gustó ¿Ustedes qué nos pueden decir? También por parte De esta temporada Vamos ahorita a ver Por acá Por lo mientras Al Gatoman Que no ha conseguido a nadie No ha visto a nadie Más bien Y eso también puede ser Muy importante Desco Encontrar enemigos Porque va abajo En el marcador En este momento De muertes Por una muerte En su contra Porque tu dios Lo está haciendo De manera perfecta Pues mientras más Pase el tiempo Sabe que va a ser Más difícil Encontrarse A los jugadores Va a ser más difícil Que puedan tener acción Por el momento Vemos al Gatoman 007 Que ya está viendo A dos enemigos Por él le baja 21 Le baja 22 Pero ya Le están disparando Por ahí otro dúo Tiene que retroceder Pero prácticamente Se está yendo A entregar A los primeros enemigos Pero eso es lo que Tiene que hacer Tiene que arriesgar Porque sabe que se quedaba Más arriba Más tiempo arriba En esa montaña Le iban a llegar Por la espalda Tiene que empezar A distraerlos Por ahí Vio a alguien a modo Pero prefiere editar Prefiere mantenerse con vida Pero parece que podría Hacer su final Le quedan 51 Tiene alguien ahí Y lo derriba Pero lo terminaron Bajando No pudo confirmar Esa muerte Estamos a la espera De ver de que su compañero Lo pueda reanimar Y no lo deje ahí Un poco de troll No se le vaya a pasar el tiempo Pero parece que no va a suceder Por el momento Tenemos aquí A tu dios Que en su partida Quedan 29 Por ahí estaban Los nuevos deslizadores Que mencionabas Kingo Los deslizadores Que te van transportando Por el mapa Esas nuevas adiciones Son muy importantes Hay que saberlos aprovechar Y queda Un minuto Con 25 segundos Para que se termine La zona peligrosa Para que tenga que llegar A una zona segura Ahora queda Tu dios Sabe que tiene la ventaja Tiene una baja Confirmada Pero está a la espera De más Y por qué no Poder ganar esta partida Interesante lo que está haciendo Tu dios Ya ahorita tiene en este momento Pues la victoria De esta primera partida Ahí vemos que ocupa Este deslizador Vemos que lo intenta Hacer Y ya vemos que tiene La sombrilla también De la victoria magistral De esta temporada Vemos que tu dios Si juega bastante Vemos ahí Como se empieza a deslizar Por todo el mapa Y como te comentaba Es algo para poder Este Ir a la zona más rápido Como que tú estás por aquí Dices aguas Que la están disparando Esto puede ser bastante peligroso Y pues bueno Como te comentaba Lamentablemente no pudo hacer Absolutamente nada Este el gato man ¿Por qué? Porque se quedó muy mal parado Y aunque Y no pudo confirmar la muerte En este momento Tu dios Ya tiene la victoria Al menos la primera partida Uno por cero Lo que sí Es que Tenemos que esperar La siguiente partida O tenemos que ver Cuántos asesinatos Hace en esta partida Tiene uno ahí A la izquierda Efectivamente Está ahí Codo a codo Miren nada más Como parecen amigos Cargárrense de la mano En este momento Es lo único que les falta Para hacer los amigos Ahí Y ya no Decide como que Este muchacho Tu dios Como que decide Irse para arriba Pero al final de cuentas Decide regresar Y ahí está Con su amigo Ahí prefieren Mantenirse vivos Dice pues vamos a estar aquí Vamos para la misma dirección Así que no nos vamos a matar Mientras tanto Ahora sí Ya parece que es su dúo Parece que tal vez Él se quedó arriba de un árbol Empieza a utilizar Estos geysers Mantenerse en una zona Que va a estar muy caliente Con esta lava Empieza a utilizar El mapa a su favor Para tratar de estar huyendo Y aquí otra de las adiciones Va a irse en la parte superior Donde va a tener mejor visión De los enemigos Veo Hay un poco de luz ahí Aunque ya se ve Que alguien lo tiene Alguien por aquí Ya pasó primero Alguien Ah vea Lo que tiene en el arco explosivo Lo que queríamos ver Un poco de acción con esto A ver como lo utiliza Y ya también tiene la munición Quedan 24 jugadores En esta partida Vamos a ver Como se desenvuelve Tu dios Que está en busca De más enemigos Sabe que tiene la ventaja Como mencionabas Kringle Pero se va a querer Arriesgar un poco más Más porque aquí ya tiene Un cofre en esta zona A ver si le toca algo Bueno Parece que podría cambiar Eso azul Dejó una grieta También por ahí Vamos a ver Que sigue Que sigue avanzando Ya tiene en su poder Algo legendario Como es el arco explosivo Por ahí también tiene La nueva escopeta Con 40 balas Por ahí tiene 6 mini escudos Aunque hasta el momento Tiene 86 escudos 100 de vida Está en una etapa Muy buena De la partida Porque quedan Solo 22 Efectivamente Descobemos aquí Como ya se encuentra Un escudo de 50 Se lo va a tomar Efectivamente En este instante Bastante bien Lo que está haciendo Este muchacho Tu dios Con todos los aditamentos Que le están dando Con todo el armamento Que le están dando Si bien no tiene Algún arma legendaria Más que el arco explosivo En este caso Es el defecto Puede hacer Bastante destrozo Con esto Ya hemos visto Como consigue una victoria Magistral La semana pasada Imagínate que esta semana También consiga Una victoria magistral Lo que puede hacer Este hombre Es increíble Lo que sí es que Estamos viendo Cómo rápidamente construye Se encuentra unos mini escudos Ya tiene 6 en este momento Ya no necesita más La nueva escopeta Que bueno Ahí muchos me dicen Que si les gusta Ustedes ¿Qué pueden decir chicos? ¿Les gusta o no les gusta? Ahorita tienen que hacer Una encuesta de eso Porque la verdad es que Sí está muy en disputa Si te gustó la nueva escopeta No te gustó A mí lo personal No me gustó mucho Pero la táctica Siento que es una Es mejor que esta Pero bueno Vamos a ver aquí Además Vean Es el doble de la corredera El doble de grande Aquí vemos que ya se encuentra La misma escopeta Tiene que bajar Simplemente está luteando Toda esta área Los escalones estivales ¿Por qué? Pues simplemente es porque No hay otra No hay otra área Donde pueda ir No hay otra área Donde pueda encontrar enemigos Y ahorita se está preparando Para poder luchar al máximo Y eso va a ser importante Y también otro factor A tener en cuenta Ve el material que tiene Tiene 238 de material Y se acercan Porque quedan 20 enemigos Con él Incluyéndolo Y además Se está quedando Sin material Digamos Tiene 305 Eso es cierto Casi 200 Ahí de ladrillos Pero ya conocemos Cómo es este videojuego En cualquier momento Te encuentras a un dúo Y tienes que gastarte Unos 500 de material Y aún así Te vas a seguir gastando Porque sabes que Te pueden llegar por atrás Te pueden llegar por los lados Planqueándote Así que eso es lo primordial Ya parece que no podría Encontrar mejores armas Así que está tratando Ahora sí De ir por los materiales Ya vemos que quedan 50 y Bueno 52 segundos Hasta el momento Para que la zona Digamos se detenga La zona peligrosa Para que empiece Otra vez A refugiarse Vemos que está Por aquí En los escalones Estivales Sigue en esta zona Y lo curioso Es que no se ha encontrado A ningún dúo Y eso que ha estado Haciendo bastante ruido Ha estado editando Ha estado por aquí Farmeando materiales Y todavía no se los encuentra Así que vamos a ver Qué va a suceder Cuando se encuentre En una zona Más pequeña Del mapa Mientras vaya pasando El tiempo Por aquí está buscando Material También podría Buscar un poco más De munición Y o también Un arma Para cambiar Esa arma común Vamos a ver Que ya falta poco Falta poco tiempo Para que siga Avanzando El reloj Y también Los materiales Que ahora sí Ya los tiene Un poco más Acorde A lo que es La parte final De esta partida Quedan 14 con vida Todavía Queda un mundo De gente Prácticamente Ya en una zona Que digamos Que es el cuarto Círculo En este instante Va por ese Draw Por ese Pequeños recursos Que cayeron del cielo Ahí los obtiene En este momento Bastante bien Bastante rápido Una torreta montada La escopeta Bueno Más bien el fusil Este nuevo también Bueno no tan nuevo Ya tiene como unos Cuatro meses Más o menos Que salió No Dos Tres meses Más o menos Que salió Mi querido Estoy exagerando Si digo cuatro Pero si tiene como unos Dos meses Que salió Y ahí vemos como Rápidamente se va con ese fusil Tiene armas muy poderosas Sabe que puede hacer Mucho destrozo con esto Lo que si es como dice Desco Le hacen falta materiales Porque si bien en una pelea Contra un duo Si es bastante bueno el duo Te vas a gastar Un poco más de unos 500 materiales En este momento Solamente tiene 462 de madera Y 302 de piedra Eso puede ser Algo muy peligroso En el instante En el que se enfrente A un duo En este momento No encuentra a nadie Y solamente quedan Once con vida Este muchacho va Todas por querer Ganar la partida A tu dios No le importa nada Más que ganar las partidas Aquí lo va a intentar conseguir Va a intentar ir por el geyser Y yo creo que va a intentar Encontrar algunos enemigos No hemos visto mucha acción Pero es por lo mismo Él ha estado rotando Por todo el mapa Y no se ha encontrado Más que a uno de la mano Es todo lo que se ha encontrado Por ahí parecía que Estaba buscando enemigos Vio que no había ninguno Y como mencionabas Aquí vemos a tu dios Que es como cuando Bueno pero hay unos enemigos Aquí en la parte de enfrente Se trata de posicionar En una mejor zona A utilizar este geyser Ve que ya están construyendo A ver si se encuentra A los enemigos Parece que está En una pelea Parece que puede interferir Y hacerse de algunos puntos Por aquí empieza deslizándose Empieza a encontrar Recibe daño Le bajan prácticamente Un poquito más De la mitad De ese escudo Prefiere aquí Encerrarse un poco Sabe que puede editar Sabe que ya le están llegando Por la parte superior Empieza a construir Y también destruye Para poder salir De la propia trampa En la que había Estado Ahí por un tiempecito Está en la parte superior Ahí le falla Un escopetazo Porque ya estaban construyendo Pero no se lo fallan a él Ahora tiene solo 18 de escudo Pero todavía tiene El 100 de vida Por aquí Y empiezan Con esos mini escudos A ver si lo alcanza A tomar Por ahí se distraja Un poco editando Ya tiene 43 Hasta el momento Va a tirar por ahí Esa torreta Se va a ir un poco Más ligera Ya sabe Que tiene a los enemigos Enfrentándose En la parte superior Aunque aquí también Hay un poco de loot Que se ve interesante Y decide cambiarlo Recordemos que esta arma Tiene bastante cadencia También recordemos Que hace bastante daño Es una de las armas Que si lo spameas De frente a un enemigo Podría darte Esa victoria Por aquí Sigue avanzando Ya lo tiene en la parte de atrás Parece que se lo podría llevar Pero también puede interferir Con él Empieza a retroceder Un poco Recargar esa arma Ya sabe que está Ese muchacho Luchando contra dos Al mismo tiempo Solo es cuestión de tiempo Para ver Quien va a reclamar Esta kill Sigue avanzando El jugador Empieza a destruirlo Ya se metió el otro Ya tiene a dos Contra uno Parece que esto Podría ser el final De tu dios Pero nos tiene acostumbrado A buenas jugadas Ya nos tiene aquí Editando esta zona Empieza a ponerse Esos mini escudos Tiene 85 de vida Va con 25 Parece que le pueden llegar Por la espalda Le bajaron todo Ahora solo queda 28 de vida Pero elimina uno Y lo confirma Ahora tiene dos Tiene dos de ventaja Sobre el otro muchacho El gato man Y todavía tiene posibilidades Para ganar esta partida Si alcanza A ponerse mini escudos Porque no tiene nada De curación Pero podría tener Por ahí una fogata Oculta Así es Vemos aquí Como rápidamente Confirma la muerte Dos asesinatos En este momento Puede confirmar Al tercero Que está bajo de él En estos momentos La verdad es que Es interesante Lo que está haciendo Tu dios Cómo construye Cómo edita Cómo va por los enemigos No le importa nada Aquí se encuentra el otro Vemos con la tonso Le baja todo Lo termina destrozando Hasta luego Le dice bastante bien Lo que hace este muchacho Y cómo Lo termina explotando Y se lleva su tercer asesinato Le quedan solamente Seis con vida Y en este momento Puede confirmar Que se va a llevar Una mictonia magistral Tal vez Tal vez Aún no es 100% seguro Pero vemos cómo rápidamente Confirma su tercer asesinato Tiene una scar Ahí moradita Bastante bien El loot Cómo cambió de repente Cómo de repente Le dieron armas Moradas Armas legendarias épicas Y de todos los colores Y sabores Porque aquí vemos Cómo se va en el Geyser Y ahora solamente Le quedan seis con vidas De Esco Esto puede ser muy importante Para él en la partida Pues cambió Ahora tiene de armamento Un arco iris De qué elegir Pero le falta eso Le falta la vida Mientras ya por la parte superior Ya estaba tratando De esquivar esos disparos Ya sabe que solo tiene 28 de vida Tiene que ser muy cauteloso Por aquí ya lo tiene En la parte superior Tiene el arco explosivo Lo empieza a utilizar Se está yendo en la parte De abajo de este mapa Usó en la saltadera Una buena elección Porque también ya venía a la zona Por aquí parece que podría ser su final Pero no nos dice Todavía me queda Un último aliento Me quedan las últimas balas De escopeta Por aquí el otro jugador También es bueno Está editando Parece que falla El tiro Y lo que se lleva El muchacho de tu dios Ahora tiene cuatro De ventaja Esto se complica Para el gato man Y ve la vida que tiene Kingol Tiene 28 y 26 de escudo Por ahí nos regala Un bailecito Ya está muy crecido Tu dios A ver Esperemos que gane Es la partida Demuéstranos Unas grandes cuadras Quedan cuatro Aparte De este muchacho De tu dios Por ahí podrían estar Dos duos Por ahí Pero ve lo que se acaba De encontrar Ya tiene por lo menos Esta fogata Se va a poder recuperar Algo de vida Está recargando Ahí esa Thompson Que estábamos Hablando hace rato Kingol Por aquí tiene el arco Explosivo También Empieza a sacar La nueva escopeta Al mismo tiempo Que no sabe Si ditar No sabe si alguien Le puede llegar Por la espalda Está haciendo mucho humo Esa fogata Así que sabe Que podría Delatarlo Y también Tiene esa paleta Que todavía no se derrite Sigue avanzando Sigue poniéndose otra Ahora sí Parece que va a tener El 100 de vida Y si con 28 Hacías destrozos Tu dios No nos queremos Ni imaginar Lo que podría hacer Con el 100 Tu dios Está jugando De manera magnífica Tu dios Está haciendo todo Para ganar la partida Tanto edición Tanto construcción Tanto saber Cómo posicionarse Enfrente del enemigo Y a través del enemigo Aquí el arco explosivo A ver si lo puede conseguir ¿Lo tiene a tiro? No Decide no hacerlo Ahí lo tiene En la parte de abajo Aguas que tiene lanzacohetes Esto puede ser también Bastante importante Ahí lo tiene Uy casi le termina dando Pero no No confirma la muerte Ahí vemos que Hacienda escudo Interesante El flechazo Que le acaba de meter Ahí vemos como rápidamente Se intenta escapar Con el boloncho Con la scar Le intenta hacer algo de niño Pero Aguas que le Uy le están dando De la izquierda Efectivamente Quedan todavía 4 con vida Aguas con esto Rápidamente tiene que recuperarse Con los minescudos Le quedan prácticamente 70 más 50 De este bellísimo escudo Está que arde esta partida Amigos míos Porque si tu dios Puede confirmar Esos 3 Esos 4 asesinatos Que le faltan Le puede llevar otra victoria Magistral Aguas con esto Porque le están disparando Con la top stop No puede hacer absolutamente nada Se tiene que Se tiene que construir Volver a construir Se tiene que cubrir Bastante bien lo que está haciendo Este tu dios Como lo está armando Pero Aguas con esto Porque la zona empieza a cerrarse Tiene que ocupar la lanzadera Bastante bien Pero Aguas porque Uy Solito casi se termina matando No puede ocupar bien la lanzadera Se tiene que ir rápidamente Tiene Oh no Lo termina confirmando Con el escopetazo La táctica Y quedó en tercer lugar Con 4 asesinatos Mi querido Desco Ahí vimos un poco de t-back Por parte de Alan Plec Porque sabía que le costó Mucho poder eliminar A tu dios Hizo algo Fuera de lo común Ya no se viene acostumbrados Pero verlo Cada vez que lo estamos viendo Nos sorprende algo más King Kong nos sorprende Con esa edición Con esa toma de ediciones Y además Con su suerte En la parte del final Esa suerte De encontrarse Esas armas Y lo que hace con ellas Como con el arco explosivo Así es muchachos La verdad es que Fue una partida interesante 4 asesinatos A favor de tu dios Y lamentablemente El brother El otro chico No pudo conseguir Ningún asesinato Lo mataron Al Gato Man No pudo conseguir Absolutamente Ningún asesinato Y bueno Ahorita vamos 4-0 Pero tu dios Lo vamos a tener Porque recuerden Que son dos partidas Chicos El formato es el siguiente Si ganas las dos Te llevas tres puntos A tu casita Y si ganan empatados Y ahorita el Gato Man Termina ganándole Al buen tu dios Va a terminar Empatados Uno a uno Así que todavía Tenemos partidas Chicos La verdad es que Esto se está poniendo Muy interesante Gracias a todas las personas Que están por ahí En el chat Bienvenidos Gracias a A Saúl Díaz A Anuel Masánchez A Yersar Igualmente a Betsa Gracias chicos A todos los que están ahí En el chat Por supuesto Recuerden que nos apoyan Muchos si comparten Esta transmisión Si también por supuesto Siguen la página De Skilly Sports Y la página De La Yulik Por supuesto Para traerles más Entretenimiento La verdad es que Está muy interesante Está muy increíble Lo que están haciendo Estos muchachos Tu dios Nos acaba de mostrar Cómo utilizar habilidades Mi querido Desco Cómo editar Cómo construir Y sobre todo Cómo saber posicionarse En el peor De las situaciones Es algo que tiene que aprender El Gato Man Por ahí vimos que Estaba viendo a los enemigos Los vio de frente Tenía la ventaja De la altura Pero lastimosamente Tenía enemigos Por la espalda Ya le estaba empezando A hacer un sandwich No sabía si voy por adelante Tengo a los enemigos de frente Si me quedo aquí Me van a empezar A hacer un empuje Los de atrás Prefirio ir hacia abajo Y le termina haciendo Ese tipo de sandwich Los matan Los que le disparó primero Tal vez si no Los hubiera alertado Pero esto es lo que pasa En este videojuego No sabes Donde te pueden caer Los enemigos Y eso le costó Muy caro Al Gato Man Tal vez se hubiera mantenido Un poco más sigiloso Como vimos A tu dios En la partida anterior Que pensamos Que le iba a ganar Pero estuvo mucho tiempo A punto de morir Con 28 de vida Le bajaron Los escudos Muy muy rápido Por ahí vimos Que se ponía Los mini escudos A cada rato Que se ponía Esa doble fogata Que le ayudó mucho Porque en la parte final Casi casi Eliminaba A otros Por ahí Ya quedaban Solo 4 Aquí enfrentarse Y nos regaló Una muy buena partida Esperemos ver Al Gato Man Que en su segunda partida Haga de todo Que no se desespere Porque sabe Que tiene desventaja Frente a tu dios Igualmente tu dios También hizo un pequeño error Y sabes cuál fue el pequeño error La lanzadera que puso No la alcanzó a utilizar De manera perfecta La lanzadera Ese fue el problema Si hubiera ocupado Esa lanzadera Se hubiera reposicionado Y hubiera sido increíble Esa reposición Y a lo mejor ahí Hubiera podido ganar la partida Lamentablemente No le dio Esa lanzadera Y ahí fue donde se cayó Vale Entonces vamos a ver Ya estamos a punto De entrar al camión A este camión Que se desliza Por los aires Ya estamos a punto De prepararle a la delta Para ver a tu dios De nuevo en esta partida O ver al Gato Man A ver si puede hacer algo El Gato Man Todavía no está muerto Chicos Muchas gracias A todos los que están ahí Comentando Gracias a todos los que están ahí Compartiendo Gracias a todos los que están Por allá muchachos Sean todos bienvenidos A este enfrentamiento De titanes Porque sí Aquí también tu dios Puede sangrar Y vamos a ver Si lo puede hacer en este momento Junto con el Gato Man El Gato Man 007 Lo está haciendo también muy bien Ya estamos escuchando por ahí Cómo se despliegan los hadas deltas Cómo se preparan todos Y pues vamos a ver ahora El Gato Man Y tu dios ¿Con qué nos sorprenden? Como ves Sus jugadores son muy buenos En lo que hacen de editar Que es lo principal En este videojuego Es para lo que tienes que practicar Lo que te va a dar prácticamente la victoria Ya nos lo demostró tu padre Si no hubiera editado No se hubiera podido reposicionar Tu dios ¿No? Tu dios Bueno tu dios Por ahí es que tu dios Puede ser todo Puede ser tu padre Tu hermano Puede ser de todo Tu hijo Digamos que es una manera Para referirnos a él Respetuosamente Ahí tu dios Haciendo de todo Vamos a empezar precisamente con él Ahí está tu padre Mira ahí está El ala delta Aquí sigue A ver Se cambia el skin Ve Ya tiene la de la galletita Ya también tiene Esa mochila de T-Rex Ya también tiene esa ala delta Más oriental Esa ala delta Ahí de papel maché Vamos a ver también Al otro jugador Que en este momento Es el Gato Man 007 Que está esperando Sola delta Que por ahí tienen también Su capita Para jugar al superhéroe Por ahí remendada Empieza ya Algo bien Porque ya tiene un arma De que defenderse a los enemigos Por el parte de tu dios Ya empezó con un cofre Y ve lo que tiene Tiene por ahí Un francotirador pesado Y también tiene La nueva escopeta Y además la tiene Aquí ya con 14 balas Está disponible Y además tiene Por ahí Lo que se está poniendo Ya lo vieron todos Por ahí tiene los sorbetes Se pone un sorbete Aparte de ponerse Un mini escudo Ahí aprovechando Todo al máximo Por ahí dejó unas vendas Esperemos que no le falten Al final como la partida Anterior que tuvo que utilizar Fogatas Mientras tanto El Gato Man 007 Está con otras armas Que está cambiando Porque la rareza No le convencía Por aquí también tiene Este pico Que lo está utilizando Para farmear los materiales Mientras tanto Tu dios sigue ignorando Por aquí sigue ignorando Estas Digamos Estas curaciones Sigue ignorando Las benditas Pero Por lo menos ya sabe Que tiene que empezar A farmear un poco más De madera Mientras tanto El Gato Man 007 Ya tiene prácticamente 145 de madera Mientras tanto Tu dios Tiene 46 Pero prefiere agarrar De todos los materiales Mientras tanto Usa un piquito Que hace más ruido Que eso es lo emocionante De forma de la personalización Cada pico Los que son reactivos Los que van cambiando Con formadas skills Los que van cambiando Con Más o menos Con el sonido Al ser golpeados Por ahí el de Marshmallow Que nos recordaban Las melodías también Son parte de estos conjuntos Algunos del pase de batalla Algunos que tienes que ahorrar Y comprar Con esos pavos Que todos quisiéramos tener Ahí los 100 mil pavos ¿O no King Wolf? Efectivamente Mi queridísimo Desco Todo el mundo quiere tener pavos Todo el mundo quiere tener Estas bellísimas skins Esas aspectos Y vemos aquí como Es lo que te iba a comentar Mientras estabas hablando Estaba muy concentrado En el sonido del pico La verdad es que se escucha Muy gracioso Y me gusta La verdad es que como que Como que te dejas pensando De cuántos golpes Ha de recibir ese pico Pobrecito Aquí vemos como agarra Unas granadas Efectivamente tu dios Y bueno A lo mismo de la partida pasada Tu dios va a empezar A cosechar algunos materiales Va a empezar a ver Que se puede encontrar por aquí Alguna que otra arma poderosa Alguna que otra lanzadera Como la que se acaba De encontrar en este momento Y todo esto Entonces efectivamente muchachos Aquí estamos viendo Como se encuentra otro fusil Este fusil pesado Bastante bueno El AK Y bueno también Recordemos que El que tiene que ir a buscar Las muertes muchachos Es el Gatoman 007 Tiene que ir a por todas Porque va abajo En el marcador 4 por 0 Tiene que ir a buscar 4 asesinatos Si o si para poder alcanzar Para poder ir a alcanzar A este tu dios Si se muere amigos míos Lamentablemente termina La partida para el Gatoman Y se va a quedar solamente Con su punto Si no me equivoco En el grupo A Que creo que tenía un punto Nada más el Gatoman Entonces eso puede ser Bastante peligroso para él Tiene que ir a por todas Tiene que ir a conseguir asesinatos No se puede quedar simplemente Recogiendo hongos del suelo No se puede quedar ahí Porque pues no Muchacho Tienes que ir a conseguir asesinatos Necesitas 4 Y ahora es tu momento De brillar Mi querido Gatoman Por lo mientras tu dios Sabe que está más tranquilo Sigue por acá Con mira la Thompson Nada más Ese fusil La verdad No se si es fusil O subfusil Mi queridísimo Desco Porque la verdad es que Es un arma muy poderosa 50 balas Que disparas prácticamente En ráfaga Es imposible Detener esa ráfaga Y aquí vemos que Ya ocupa la grieta Y ahora si va a ir A buscar enemigos Por ahí vemos como El Gatoman 007 Se está reposicionando Por aquí Por la zona donde antes Estaban los Aviones Pero encuentra un cofre Arriba de ese baño Lo está abriendo Y ya tiene los mini escudos Esperemos que se los lleve Porque le van a hacer falta En el futuro Con los enfrentamientos Y también con la desventaja Que tiene Hasta el momento 4 Tu dios Está ganando Digamos en esta puntuación Mientras tanto Vemos a tu dios Que por ahí sigue Con el pico Sigue buscando Madera Que farmear Porque tiene 294 Mientras tanto Ya va ganando en algo El Gatoman Tiene 388 de madera Y está buscando A los enemigos Sabe que él Tiene la presión Pero también Tiene que ser cuidadoso No ir muy apresuradamente Para no morir Digamos Fácil Para no Regalarle todo A tu dios Que ya lo hizo muy bien En la partida anterior Pero que si Bueno Si empezara a matar A alguien Tu dios Le metería Muchísima más presión El Gatoman 007 Que ya tiene que matar A 4 Tiene que matar Por ahí A 2 duos O agarrarse a 4 Que estén por ahí Desordenados Que estén desorientados Que no sepan Ni que hacen con el juego Esperemos que se encuentre A 4 caramelitos Más adelantada Sabe que tiene que posicionarse En un lugar Que le dé ventaja De ese francotirador Pesado Que ya tiene en su poder Ya tiene armas Lejanas Ya tiene armas Bueno También ya tiene enemigos Eso es lo que tiene Este muchacho Ya tiene por ahí La Thompson Le está empezando a sacar También Edita Si viene el enfrentamiento 2 contra 1 Empieza a avanzar Por la parte superior También por ahí Ya tiene por donde huir Le baja Bueno Le bajan 70 Acá hay 70% De ese escudo Se va a poner los mini escudos Saben que sus enemigos Están recargándose En la parte superior Por aquí Lo empieza a enfrentar Luego termina bajando Lo tiene que eliminar Pero lastimosamente Ya no le alcanzó el tiempo Lo acaba de eliminar Mr. Booty FN Que por ahí Le termina bailando A tu dios Mientras tanto Aquí vemos Al Gatoman007 Que debe estar Un poco más aliviado Sabe que no va a seguir Sumando por ahí Tu dios Pero es el momento En el que él lo haga Sabe que tiene la presión Tiene que matar Mínimo a 4 Para poder empatar Esta partida Tu dios Pecó un poquito Ahí de No sé Intentó Intentó Amigos míos Intentó ir a por todas Intentó ir por ese Pequeño dúo Que estaba ahí Lamentablemente Para él No eran Eran buenos Eran buenos Y efectivamente Aquí lo confirmaron Aguas con esto El Gatoman ya tiene A su primera víctima Le baja 26 de escudo Lo tiene ahí de frente Él estaba bien Construido por parte De su enemigo Y aquí como que Decide no ir por él Sabes como que dice No sabes que no voy a ir por él Bueno a la vez Si voy a ir por él Porque como que Como que de repente Lo voy a ver Ahí le baja 28 otra vez Le está dando bastante Chuchita Ahí vemos que todo Con los disparos A ver si lo puede terminar Matando No lo consigue en este momento Se lo terminan robando Pero bastante bien Como le está disparando Aquí con todo Vamos a ver si lo puede construir Tiene gira por todas Este Gatoman Porque tiene la oportunidad De empatar a tu dios 4 asesinatos Y empata a tu dios Así que no puede Darse el lujo De perder estos asesinatos A ver si quiere hacerlo 30 de escudo Le baja bastante Ahí vemos que con este fusil Le quedan solamente 13 balas Eso va a ser Uy Ya se quedó sin balas 7 nada más Mi querido Desco Y va a tener que ir a por ellos No se puede quedar aquí Y eso es lo imposible Vamos a ver si lo consigue Vemos aquí las granadas A ver si puede hacer algo de daño Ahí vemos que rápidamente Se reposiciona con las granadas ¡Pum! Explotan todas A ver si pueden terminar Matando a uno No, lamentablemente No lo consigue en este instante Y bueno Es muy problemático Para este muchachón La verdad hay que decirlo Para el Gatoman Porque lamentablemente No veo como una situación En donde sea favorable Para él Llevarse estos asesinatos ¿Saben? Porque no quiere ir a por todas Y lamentablemente Ya no tiene balas De larga distancia Ni tampoco tiene ya Lanza este Bueno, granadas Para lanzarlas Y también notamos Que por ahí ya tenía A uno de esos dos En la parte de abajo Que se hubiera tenido Por ahí un francotirador Le hubiera volado la cabeza El Gatoman Porque prácticamente Estuvo al descubierto Estaba cuidando Del de enfrente Pero no del de abajo Lo vio Y además ahorita Usó la lanzadera para huir Ya sabe que el material Va a ser un factor Por ahí ya se gastó algo Construyendo un pequeño edificio Hasta el momento Tiene 378 de madera Y 133 Ahí de ladrillos Sigue avanzando Este muchacho Sabe que tiene Hambre de kill Sabe que las necesita El Gatoman 007 Se empieza a movilizar Ya vio por ahí Los nuevos transportes Las nuevas Digamos Turbinas de aire Que lo van a ayudar A movilizarse más rápido Por el mapa Y que también Los enemigos Lo van a ver más fácil Pero es lo que quiere Un poco jugar Hacer un poco la carnada Que salgan de Sus agujeros Para que él pueda Eliminarlos Porque tiene Bueno Aunque tu dios Murió Ahora él tiene que Sobreponerse A ese 4 De ventaja Que tiene Precisamente Tu dios El Gatoman 007 Tiene que Movilizarse De la zona De enfrente Tiene que Meterse También en la zona Porque queda Un minuto Con 50 segundos Para que La zona Le empiece A hacer Ese daño Que no quiere Tiene hasta el momento 100 de escudo 100 de vida Le falta munición Eso es lo que Se está notando Apenas tiene 18 balas De escopeta Tiene 2 balas De su fusil Tiene 0 balas De ese Lanzagranada Sabe que también El material Va a ser importante Porque si no tiene Por lo menos Balas Para contrarrestar Los disparos Tiene que poner Ahí sus Pero ve lo que tiene Bueno tiene que poner Ahí sus paredes Pero ahora ya vio A un duo Que por ahí Ya se está movilizando Lo está tratando De buscar Sabe que Va a tener la ventaja Y se esconde Un poquito Pero ya pasaron Como si nada Dice no Nos vamos de aquí No nos dispararon Nada Por ahí parecían Que estaban persiguiendo Entre ellos dos Pero quedan 18 en la partida Casi casi Menos de un minuto Para que la zona Empiece a ser De las suyas Y el Gatoman 007 Ya sabe Que está fuera De la zona Vemos aquí Como Gatoman Se reposiciona Rápidamente Tiene que bajar De este árbol Efectivamente No sabe Creo que Se escucha Alguien abajo No Aparentemente No Tiene que Rápidamente Recolectar Más materiales Porque se queda Solamente Con 490 Son muy pocos La verdad Para el minuto De la partida En el que vamos Y vemos aquí Como rápidamente Se va a reposicionar Por los aires Lo está haciendo Lo está haciendo Bastante bien El Gatoman Pero si no Consigue 4 asesinatos No le va a servir Absolutamente De nada Esta reposición Que está haciendo Recordemos chicos Que tiene que conseguir 4 asesinatos En este momento Para poder Empatar A este Tu dios Si no lo consigue Empatar Lamentablemente Pues se va a perder La partida Y va a perder Los 3 puntos Ahora bien Tiene todavía Tiempo Tiene todavía 15 personas Con vida Encontrar 4 Y matarlos No puede ser tan peligroso Y aparte Mira acá Encontrar la escopeta Nueva La escopeta Nueva Corredera Táctica Nos empieza a bailar Un poquito Pero ahogas con la zona Porque aquí empieza A hacerle bastante daño Se tiene que ir En estas turbinas Y ahora sí Patitas Para que las quiero Más bien A la delta Para que la quiero Mi queridísimo Porque ahora sí Se tiene que escapar Y bueno Quedan 15 con vida Tiene que ocupar Estas pequeñas turbinas Como tú lo comentabas Allá había uno A la izquierda Creo Si no me equivoco Efectivamente Lo acaba de confirmar Lo acaba de ver Y a ver si puede ir A por él Estaba un poquito más lejos Estaba pasando la turbina Más a la izquierda Pero bueno Él sabe que hay uno ahí Y él sabe que lo puede confirmar En este momento Gracias muchachos A todos los que están aquí Y vamos a ver El final de la partida Mi queridísimo De esto Porque el gatomán Lo está haciendo de manera perfecta Aunque ahorita está construyendo Y aguas que le están disparando A ver si lo puede conseguir Le bajan bastante de escudo 69 de escudo Se queda en este momento Tiene que construir bastante rápido Te dije que había una a la izquierda Y ahí lo tiene Este muchacho le está disparando A ver si puede hacer algo Lo está haciendo bastante bien La construcción Como no queriendo el muchacho Aquí vemos rápidamente Al parecer Alguien está por ahí Bien El escopetazo Como lo están rafagueando No lo dejan ni construir Se le va a quedar sin materiales 217 Tiene que bajarse rápidamente Tiene que irse O en la turbina O tiene que pelearles Es lo único que puede hacer Vemos aquí Que le baja bastante Con ese subfusil Aunque en ese corta distancia WTF, desapareció ¿Qué pasó ahí? Ocupó la granada Ocupó la granada Por ahí ocupó la granada Ya lo vimos pasar cerca de él Como mencionas En un momento El Gatoman007 Está por ahí feliz bailando Y en el otro Le bajan la vida Y en unos segundos Por eso acaba de ser eliminado Con un jugador Que tiene una de las nuevas skins De esta temporada Que precisamente Se trata Una pregunta Relacionada a las skins Que en poco tiempo Veremos los resultados Pero ya vemos Que ganó En este momento Tudios Tudios Acaba de ganar Puede ser lo que sea De nosotros Nuestro hermano Nuestros hijos Ya vimos ahí Estudios Pero Vamos a pasar Con el buen Indicons Que nos va a traer Información Acerca De esa skin En unos momentos Vamos a ver El ganador Que recordemos Es este Tudios De leones Y te león Ahí tenemos al ganador Los leones Del y te león Bastante bien Por parte de Tudios Que lo hizo de manera Magnífica Si bien Lamentablemente No sé por qué No ocupó La escopeta Tenía el subfusil Pero si hubiera Campeado rápidamente A la escopeta Amigos míos Si hubiera podido Hacer algo Yo siento que si Se hubiera llevado El asesinato Lamentablemente Como que Este muchacho Del tecnológico De Minnal Alconis De Minatitlán Este El gatoman No lo vi Muy convencido De ocupar la escopeta Y eso fue Lamentablemente Lo que le ocasionó Perder la partida Pero bueno Si Ahora si muchachos Estamos Ya saben Aquí en Pueblo Tomate Y ahora ya me están Confirmando Que se fue A terrenos tormentosos Así es Se fue a terrenos tormentosos Nuestro buen compañero Inicoms Vamos con Inicoms A los terrenos tormentosos Para allá A los terrenos tormentosos